¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Alimentos y Regiones, soy Carlos Velar. Estamos en un programa donde vamos a presentar un concepto que empieza a ser, no solo en el mundo, sino que en la Argentina empieza a calar profundamente, que es un poco el bienestar animal en todos los aspectos, pero ahora lo vamos a mirar fundamentalmente desde el punto de vista de la actividad tambera. De la mano de la Serenísima vamos recorriendo algunos tambos y comprendiendo el concepto ese que hace como una respuesta a la demanda de los consumidores y eso impacta, pero francamente, positivamente en la productividad de los tambos. Esperamos que el programa les parezca interesante. No existe ningún alimento que posea la fuerza simbólica que tiene la leche para el hombre y eso conlleva en toda la cadena productiva un comportamiento responsable, involucrando a los actores de las distintas etapas del proceso para lograr un producto cada vez mejor. Guillermina Más tiene un tambo familiar que comenzó su padre y hoy continúa junto a su hermano. Tiene además la responsabilidad de ser la presidenta de Capro Lecova, que es la Cámara de Productores de Leche de la Cuenca Oeste Bonaerense y expresa con contundencia el compromiso desde el inicio. Bueno, como productora, va toda la familia, ¿no? Desde el inicio somos conscientes y somos empresarios responsables en ese aspecto, ¿sí? Todo arranca acá. Si la calidad de la leche que sale de acá no es buena, no le va a llegar algo bueno al productor, más allá de con quién comercialicemos nosotros la leche cruda que sale de este tambo, ¿sí? Y ahí, digamos, pensando como empresarios a largo plazo, hay un aspecto ahí con la sociedad y una licencia social que nosotros necesitamos y justamente es por eso que nosotros necesitamos mostrar también a la sociedad, al público en general, cómo tratamos a los animales y cómo apuntamos a producir leche de calidad, digamos. Nuestra filosofía como empresa es siempre apuntar a producir leche de calidad y a ser eficientes. De hecho, hace muy poquitito acabamos de abrir un Instagram donde básicamente lo que hacemos es subimos reels, subimos fotos de cómo es nuestro trabajo diario. Obviamente la estrella de esos reels siempre son las vacas y mostramos para que la gente común que no tiene mucha idea de cómo se trabaja en un tambo, bueno, cómo están las vacas, que son bien tratadas, la interacción humana-vaca y todas estas comodidades que uno trata de aportar en el día a día para ellas. La cadena láctea es tan fuerte como lo sea el eslabón más débil. El resultado será la mejor leche y todos sus derivados que llegan al consumidor proporcionados por la industria láctea que la procesa. La empresa láctea Mastelona Hermanos tiene un compromiso fuerte con el concepto de bienestar animal. Es una empresa con arraigo desde hace unos 90 años en la localidad de General Rodríguez y fue fundada por Antonino Mastelona y su mujer Teresa Hielo. Su inicio fue la elaboración de quesos ricota y mozzarella y alrededor de 1960 la empresa dirigida por su hijo Pascual Mastelona comenzó la venta de leche e imponiendo la marca La Serenísima. La industria desarrolló una marca que se apega a los argentinos que lideró confianza por muchos años y al día de hoy la mantiene emblemando más que nada la calidad de nuestros productos desde sus orígenes, es decir, desde el tambo como hasta la distribución de todos los productos, la logística a todo el país. Es una marca que justamente llega a toda la Argentina pero que todo comienza acá en General Rodríguez. La empresa en la Argentina abastece una porción del mercado lácteo de alrededor del 11% abarcando el país en su totalidad y comprando leche en una amplia zona que abarca varias provincias. La industria al día de hoy trabaja con más de 600 tambos nos ubicamos en lo que es la Cuenca Leche de Argentina Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Entre Ríos una pequeña porción también de Río Negro pero más o menos entre el 70 y el 80% de nuestros tambos se ubican en la Argentina. No son nuestros, nosotros somos compradores de la materia prima pero sí somos selectivos a la hora de comprar. Esa vinculación selectiva tiene además una consecuencia que es el establecimiento de una relación de la que todos resultan ganadores. Nuestra empresa desde hace mucho tiempo que tiene distintos asesoramientos y demás hacia los tambos pero era algo que quizás por mucho tiempo no comunicamos. desde el año pasado que nosotros nos destinamos justamente a hacer una certificación en el caso de Bienestar Animal que comprende las buenas prácticas hacia los tambos que si bien no son nuestros nosotros llevamos justamente los relevamientos para comunicar estas buenas prácticas a todo el país. uno de esos tambos que proviene a la empresa es el tambo El Mará con su historia y sus convicciones que no son los que nos ayudan a hacer En la visita al tambo del Mará pudimos ver la actividad tambera incansable y comprometida y Guillermina nos fue relatando el origen de la empresa. El tambo lo fundó mi padre, es un tambo que tiene 50 años de historia. Básicamente el bienestar animal, más allá de lo que uno pueda considerar desde lo ético o moral, como empresarios el bienestar animal es un muy buen negocio, es un excelente negocio. Con lo cual, para nosotros es clave que nuestras vacas son nuestro principal activo y es clave que estén confortables en el mejor estado corporal posible. Entonces para esto siempre estamos buscando inversiones en pos de buscar este objetivo. Y la realidad es que estas inversiones cuando uno las analiza habrá algunas con repago un poco más largos, otras más cortos, pero siempre se repagan y sirven para el negocio. Quien lleva la tarea cotidiana en el Mará es Ariel Morales. Muchos de quienes nos están viendo no tienen idea de lo que significa esta actividad y por eso le agradecemos que nos describa alguno de los trabajos y responsabilidades que la profesión requiere. El bienestar animal conlleva una rutina de labores que hace estar atentos para alterar esas mismas rutinas y responder con rapidez a las variaciones de distinto índole. Y sí, hay que tomar algunos tipos de trabajos distintos a lo convencional. O sea, hay que adaptar horarios, hay que adaptar tratos al animal, manejos, por ahí la parte estructural y eso, como para que darle el mejor bienestar al animal posible siempre pensado en el animal. La adaptación tiene su recompensa o, visto al revés, esa recompensa es el objetivo si pensamos en la productividad y el negocio. Bueno, en cuanto a lo que es el bienestar animal, lo que es riego, ventiladores, medias sombras, móviles, lo que mejora es mucho la producción comparado si no lo tenemos. O sea, si no lo tenemos, tenemos un bajón en producción muy importante, hasta incluso hasta de 3 litros promedio por animal. Esa es mucha la diferencia que se hace de no tener la comodidad. Lo que en otro momento era observación e intuición, hoy con la tecnología es medible de manera instantánea con la utilización de collares individuales en cada animal. Bueno, el uso de collares lo que nos aporta es todo lo que es en cuanto a la sanidad del animal. Nos indica que en algún momento puede tener algún tipo de enfermedad o alguna renguera o algún malestar digestivo. El collar nos tira una alerta a un software que tenemos por medio de una computadora o una aplicación y lo que hacemos es buscar el animal y revisarlo. En caso de que sea necesario, le hacemos un tratamiento acorde. ¿Eso va dentro a una memoria que va guardando todo el historial del animal? Exactamente. Nosotros lo que hacemos, el collar hace una estadística los primeros 7 días y después, en base a eso, cuando hay una variación, tira la alerta. Yo tengo una computadora en un escritorio donde yo la reviso continuamente. ¿Y la variación es individual o grupal del ganador? Tira de las dos. O sea, te puede tirar por animal cuando alguno sale de los parámetros normales y cuando el grupo en general sale de los parámetros normales también te avisa que hay una variación grupal. Por ejemplo, tenemos el caso el año pasado, cuando estuvimos en picos de calores, de alrededor de 40 a 45 grados, a pesar del riego, de la media sombra, de los ventiladores y todo, no daba abasto y no alcanzaba. Entonces, los collares, por ejemplo, nos tiraba una variación a nivel grupal. O sea, como que todo el grupo de animales estaba en un malestar. Como que, o sea, el calor, con todo el bienestar que tenían, no alcanzaba, entonces mostraban variación en la alimentación porque dejan de consumir. ¿Cayó la productividad? Cae la productividad, obviamente, porque hace un bajón de consumo. Entonces, eso se expresa después en la producción, digamos. En la producción lechera, como en todas las producciones, hay una sola vía y es la de la productividad que requiere conocimiento, pero también inversiones. Hay infinidad de aspectos en los que uno puede invertir. Hay algunos que no son tan pesados y que no requieren tanta necesidad de apoyo y hay otros más pesados. Por ejemplo, si me voy al extremo de encerrar vacas en galpón, que van a tener un excelente confort, eso claramente es una inversión con repagos de siete o más de siete años por delante y son inversiones fuertes. Pero, por ejemplo, tener una sala de espera como tenemos para la ordeña, con sombra adecuada, con ventiladores, con aspersores, es algo que impacta rápido en el negocio y se repaga rápido. Lo mismo las medias sombras móviles que usamos en el campo. El tambero que está creciendo y que tiene como decisión permanecer en lechería es un tambero que invierte. Que invierte, hay distintos modelos de negocios dentro de lo que es la lechería, distintos, digamos, enfoques, pero claramente se ve una tendencia hacia el bienestar animal y, de nuevo, como empresarios, el bienestar animal es un buen negocio, con lo cual no hay ningún motivo para no ir en ese camino. Las vacas se desplazan con paso cancino, sin temores, beben agua fresca a disposición y la sombra las protege de las altas temperaturas y rumean así con placidez. Eso es parte del bienestar animal. Un animal con riego, con ventilación, con sombra, incluso en el corral de espera, entra mucho más tranquilo, más relajado al ordeña, lo que hace que, al estar relajado, suelte bien la producción, entonces, obviamente lo expresa en la productividad. En cuanto a lo que es reproducción, un animal con mucho calor también baja mucho los índices reproductivos, o sea, lo que es preñez, detección de celo, la expresión de celo. Eso, un animal que no tuviera sombra, que no tuviera riego por aspersión y ventiladores, sería un animal prácticamente nulo, no expresa nada. Y, en cuanto al bienestar del animal, sería un animal que está babeando, jadeando, estresado. Cuando entra a la sala de ordeña, prácticamente no baja leche, porque al estar tan estresado, hay un cambio hormonal, porque el animal está nervioso, entonces, no hay un flujo de leche, digamos, para el ordeña. ¡Gracias! 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 Cancinamente, ellas van a recibir el placer de descargar sus ubres en la sala de ordeña y esa es su rutina, que tiene en cada etapa un sentido que hace a la productividad de la mano del bienestar. El arreo se hace tranquilo, siempre buscando que el animal, cada uno, venga por su lugar. Generalmente, vienen todas solas, hacen hileras largas, eso demuestra que el trato al animal es un trato tranquilo. Digamos que la persona que la trae, la trae a su tranco, no hay que apurarlas, para que no se pongan nerviosas, volviendo a lo que decíamos anteriormente. Y para que el animal no se asuste, ni salga corriendo, ni nada, ya se viene de una forma tranquila, digamos. Hay un índice que es el, digamos, el nivel de acercamiento que uno tiene hacia el animal, eso demuestra la mansedumbre que tiene y el trato hacia el ser humano, porque si un animal asustado, no te dejaría acercarte a más de dos o tres metros. Si uno logra acercarse un poco más, quiere decir que el animal está tranquilo y está acostumbrado a un buen trato con el ser humano, digamos, que es con el que interactúa todo el día prácticamente. Uno evita, incluso en la sala de ordeña, se evitan un montón de problemas, que es por ahí animales nerviosos, patea, se sacan las pezoneras, eso influye en la calidad de leche, porque puede haber chupadas de, digamos, de líquido sucio, que altera la calidad de leche. Entonces un animal que entra tranquilo, no, digamos, se ordeña tranquilamente, sin ningún tipo de problema. Y así las vacas y tamberos recorren un circuito los 365 días del año, llueva, truene o haga frío. El circuito es prolijo, medido y equilibrado. Bueno, arrancan a la madrugada, se ordeñan a las 3 de la mañana, cuando salen del ordeñe se van a la pastura de alfalfa hasta aproximadamente 7 y media, 8 de la mañana. Ahí, una vez que se comen ese pasto, vienen a los comederos, comen el silo, una vez que se comen el silo, van a las media sombra y esperan al ordeñe de la tarde. Entonces, en el ordeñe de la tarde, empieza a las 3 y media de la tarde, vuelven acá, se ordeñan y de acá van al pastoreo de la noche, que es un pastoreo que están hasta el otro día de la madrugada. ¡Gracias! Es muy importante que todos reconozcamos que detrás de un producto se impone una necesidad de tener rentabilidad, que es la esencia de todas las actividades, pero que día a día debe rendir examen frente a un consumidor que exige el buen trato hacia el animal, que es resumido en 5 pautas básicas. Como comentó al comienzo Guillermina, hay modelos de producción de un grado muy alto de sofisticación que requieren una fuerte inversión y Ariel nos da un ejemplo de cómo el bienestar animal repercute en el rendimiento. Por cada kilómetro que caminan estos animales, bajan un litro en producción diaria. Entonces, si estos animales estuvieran en galpones acá cerquita, esos kilómetros que no caminarían, lo traducen en litros de leche. Por eso, lo que sería en el estabulado, aumentan mucho la producción, incluso hasta casi 10 litros promedio por día los animales. Mastelona, hermanos, ha logrado la certificación de IRAM para la norma ISO 34.700 de gestión de bienestar animal. El trabajo de bienestar animal que estamos realizando, en realidad lo estamos dando a conocer ahora, pero es un trabajo integral del sector. Los productores, hace muchos años que vienen trabajando en esta temática, asimismo la empresa también incentivando este tipo de prácticas que hacen a una mejor producción y más eficiente. Más allá de esto, es una obligación que sentimos con los animales en un buen trato y en difundir estas prácticas que hacen a un buen manejo de los rodeos. Desde hace muchos años, quizás sin publicitarlo o sin darlo a conocer, hemos incentivado a través de diferentes iniciativas prácticas relacionadas con esta temática. Podemos mencionar muchas en este momento, se me vienen a la memoria a lo que fue todo el programa de crianza, en el cual se incentivó un mejor manejo de las huacheras, todo lo que respecta al manejo sanitario de los rodeos y otras actividades que hemos desarrollado y continuamos desarrollando y seguiremos a través de los años. La certificación de bienestar animal que hemos obtenido de ninguna manera es un punto de llegada, sino que es un refuerzo al compromiso que siempre tuvimos y es apostar a continuar mejorando en este sentido. La empresa recibe por día alrededor de 3 millones y medio de litros de leche que deben ajustarse a un parámetro estricto acorde a las exigencias internacionales que asegure la calidad final de los productos. Hay factores en que se debe ser intransigente. La serenísima es la única industria láctea en Argentina que cuenta con plantas de clasificación donde se analiza la leche cruda proveniente de los tambos y selecciona la de mayor pureza para la elaboración de sus productos. Si detectan alteraciones o presencia de antibióticos, esta se descarta y nunca llega a la planta de elaboración. La industria necesita el tambero, el tambero de la industria y el país los necesita ambos. Y ya volvemos a Buenos Aires esperando poder haber transmitido con precisión el origen del alimento más consumido del mundo y su industrialización por una empresa comprometida con la calidad y el bienestar animal. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video